El arquitecto Javier Orlando Acevedo Beltrán, alcalde del municipio de Girón, fue amenazado y también miembro del gabinete municipal. Con panfletos y exigencias de retiro de su cargo fueron los mensajes que le hicieron llegar al mandatario. Hoy Javier hace la respectiva denuncia para colocar en conocimiento a toda la opinión pública. Yo hago un llamado a la Fiscalía General de la Nación, a la Unidad de Protección Nacional y a la Policía Nacional para que nos brinde la seguridad que nosotros necesitamos para seguir haciendo el trabajo que venimos haciendo con ética, con transparencia, con amor, con gratitud, con esmero y con mucho cariño por el municipio y por la ciudadanía de Girón. Es de recalcar que el mandatario fue director de la UIS Barranca Bermeja y miembro del Centro de Estudios Regionales CERC en el distrito. Hoy ejerce el cargo de alcalde por el gobernador de Santander, quien lo designó como el primer mandatario de Girón. Nosotros seguiremos trabajando y pedimos a esas personas inestrupulosas que por favor paren con ese actuar hacia nosotros. Según las autoridades ya tienen identificadas a esas personas que vienen realizando este tipo de amenazas contra los funcionarios. Al parecer se trataría de una mafia política.